En esta nueva emisión les mostraré un clip que ha dejado a muchos internautas impactados, luego que en el mismo se mostrara un pequeño cerdito recién nacido con anomalías aparentemente genéticas. En este vídeo te daré todos los detalles al respecto de este metraje que se ha vuelto viral en las redes sociales. En los últimos tiempos, los cerdos se han vuelto populares entre las personas e incluso hay quienes los quieren como mascotas, esto debido a que son animales sumamente inteligentes y tienen un aspecto encantador cuando son lechones. Por tal motivo, no es de sorprenderse que este cerdito deforme llamara tanto la atención. Las imágenes fueron compartidas por el usuario arroba carlos baladezu, quien trabaja en un criadero de cerdos y suele compartir vídeos de cómo es su trabajo en el día a día conviviendo con estos animales. En el clip podemos ver cómo el joven sostiene al cerdito recién nacido en las manos y lo va girando para que la cámara pueda captar las condiciones en las que nació. Con los ojos, el hocico y la nariz deformada, así como con extrañas arrugas en la espalda. Algunos usuarios catalogaron el aspecto del cerdito como aterrador e incluso hubo quienes se atrevieron a decir que era cosa del diablo. En mi opinión, pienso que solo es un problema genético y no sobrenatural como muchos piensan, pero de igual manera me gustaría saber tu opinión al respecto. Este día comenzaron los partos y me di cuenta que nació un lechón deforme, con lo que pueden ver un ojo lo tiene más grande que el otro y su nariz es anormal. Por lo tanto, lo grabé con el fin de mostrárselos para que se den cuenta de los lechones deformes o por si no lo conocían. Saludos para todos.